Música Si, ella quiere danzar, no importa aonde, no importa el lugar Lo que ella quiere, es por lo que hay Ella quiere, pum pum, ella quiere, papá Mueve esta nalga, ponte a temblar Sé que tú tenes no, pero vente para acá No importa un carajo, lo que él va a pensar Yo made in Brasil, sé que te va a gustar No me digas que no Quiere punta, ella quiere paz Ella quiere por lo que contar Ella quiere punta, ella quiere pa Está colorido aquí, mi Cá para que no está colorido Gracias, Dios mío Para vos Ella quiere punta, ella quiere pa Ella quiere puro que pimpa Ella quiere pum pa Ella quiere pa Puma, puma Ella quiere purra Pum pa Ella quiere pum pa Ella quiere pa Ella quiere porro que pum pa ¡Toma acá! ¡Toma acá! ¡Toma acá! ¡Toma acá! ¡Toma acá! Estamos aquí y terminando aquí lo que es el vídeo bueno vamos por la mitad la verdad Estoy muy contento, agradecido con Dios, plenamente por esta oportunidad Toda la gente que me está apoyando, todos los amigos Quiero decir también que ahí estamos aquí re deactivados con Craco Ahí ya tú sabes, donde ahí está visto siempre compra sus daninos, todo lo bueno. Claro papá, también tenemos ahí mucho apoyo de lo que es ahí, la gente del estado. Unos likes también, un apoyo ahí con el pelo. También tenemos amigos ahí con VR que nos está haciendo el video. Tenemos la producción también ahí de VIN, que está en cámara, ¿sabes? También los amigos están haciendo así, sacando un par de fotos. Tienes Las Meninas, tenemos a Levy, tenemos a Natalia, tenemos a Lemura, tenemos a Melanie. Tenemos a China, ¿qué más tenemos aquí por acá? Bueno, está lleno de gente, aquí quiero agradecerles especial a esta locación, porque aquí si quieren comprar llantas de Aaron, papá, llantas de Cali, aquí en Caracel de San José Quinula. Por aquí estamos a par del Faro, así que pasándola bien, hay muchas naves que salen en el video. Muchos amigos que nos ven, pero aquí hay que hacer con nosotros, porque lo que se viene es muy bueno. Ponte ojos ahí. DKB, saluden a mi papá, estamos listos. Daniel desde Brasil, Melan desde Costa Rica, y Lemora Pinguero. ¡Hola! 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 ¡Hola, Daniel! ¡Hola! ¿Próximo video? Sí. Son todos 15 años y ahora empezamos a trabajar. ¡Vamos a la ladita! 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 ¡Listo! ¡El Tartical, papá! ¡Listo, David! Subtitulado por Jnkoil aquí, ahi esta multa encativado bueno, seguimos aquí en un frío que ustedes no hacen idea como esta, estoy muy contento de estar aquí en Importadora Fiscal donde aquí estamos la televideo que venga a salir, y de ahí hay el comando las chicas están comiendo ahorita, todo relax ahi son los motoristas por acá, mirad todos los de las motos y estamos ahí llamaron para terminar así que, siga activado, siga aquí en el detrás de cama y llevi y bop, bop, bach no te gusta aplauden ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo dije a la chava que se rascara la cuca y que se iba a rascar y era la cabeza pero que se sale y la caballería que se iba a rascara y la caballería a la caballería y la caballería que se iba a rascara la caballería que se haga Gracias por ver el video.